Imagina un solo electrodoméstico que reemplace todo el equipo que tienes en tu cocina, haciendo que cocinar sea más sencillo. Desde picar todos los vegetales en cualquier tamaño que desees, hasta moler en polvo fino. El motor turbo rompe el hielo y mezcla bebidas y smoothies, como los mejores hoteles en el Caribe. Las sopas nunca fueron más fáciles y rápidas. Cocina y muele todo en un solo vaso, para que estén listas antes que puedas decir crouton. Disfruta un gran risotto sin tener que removerlo por 20 minutos. El giro a la izquierda lo hace por ti. Así que solo selecciona el tiempo y la temperatura y relájate. Prepara tus platillos con pollo al estilo atrevido, al vapor, curry o Thai. La temperatura precisa hará que tengan la textura perfecta. Usa el cestillo y el varoma para entradas o platos fuertes. Cocina usando los cuatro niveles al mismo tiempo. Mezcla y muele tus semillas favoritas para hacer una masa para tu pizza o cualquier pan, brioche y pasta. Con su báscula integrada, pesa cualquier ingrediente directamente. Tus hijos amarán Thermomix tanto como tú. Una máquina inteligente que trabaja independientemente, para que puedas pasar más tiempo con tus hijos, mientras preparas sus postres y helados favoritos. Usa la mariposa para emulsionar tus propios aderezos a la temperatura adecuada. Thermomix. Cocinar nunca fue tan fácil.